La vida cristiana está repleta de promesas de Dios. Algunas de estas promesas son muy conocidas como las que hablan de su amor y cuidado constante. Sin embargo, hay otras promesas menos populares, pero igualmente poderosas, que pueden enriquecer nuestra fe y darnos una comprensión más completa de quién es Dios. Hoy nos centraremos en tres de estas promesas. En Deuteronomio capítulo 28, el verso 13, Dios nos dice Esta promesa nos anima a obedecer los mandamientos de Dios y nos asegura que cuando lo hacemos, seremos líderes y prosperaremos en lugar de estar en la parte inferior. En Isaías capítulo 28, el verso 6, encontramos otra promesa impactante. Él dará a sus jueces anhelo de justicia y gran valentía a sus guerreros que vigilan las puertas. Esta promesa nos insta a buscar la justicia y a mostrar misericordia en nuestras vidas cotidianas, siguiendo el ejemplo de Dios. Finalmente, en Hebreos capítulo 13, el verso 6, se nos recuerda que no debemos temer porque Dios es nuestro ayudador. Así que no temamos decir, el Señor es mi ayudador. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta promesa nos brinda confianza y valentía en medio de las dificultades, recordándonos que tenemos el respaldo divino en todo momento. Estas promesas nos recuerdan que Dios cuida de nosotros en todos los aspectos de la vida y nos llama a vivir en obediencia, justicia y misericordia. En momentos de temor, podemos confiar en que Él es nuestro refugio y ayuda constante. Estas promesas son reales y prácticas, y podemos aplicarlas a nuestras vidas diarias para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. El apóstol Pablo, muchas veces a través de sus cartas, nos animó a confiar en Dios como nuestro defensor y apoyo constante, eliminando cualquier temor que podamos experimentar en medio de las circunstancias difíciles o la influencia de otros. Por eso hoy, quiero invitarlos a reconocer y proclamar audazmente que Dios es nuestro ayudador, nuestro refugio y nuestra fuerza en tiempos de adversidad. Los invito a desafiar cualquier temor que se cruce en nuestro camino, recordando que ningún ser humano ni ninguna situación puede superar el poder y la fidelidad de nuestro Dios. El Salmo capítulo 34, el verso 7, nos regala una imagen profundamente reconfortante. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Visualicemos esta escena, un grupo de ángeles divinos enviados por Dios mismo, acampando alrededor de aquellos que le temen y confían en Él. Esto es más que una simple imagen poética, es una promesa tangible de la protección y el cuidado celestial que experimentan aquellos que reconocen la grandeza de Dios. Cuando meditamos en esta promesa, podemos encontrar consuelo en saber que Dios despliega a su ejército celestial para velar por nosotros en nuestro momento de necesidad. Estos ángeles, ministros de Dios, están listos para intervenir en nuestra vida cuando enfrentamos dificultades, peligros o aflicciones. No estamos solos en nuestras luchas. Dios nos rodea con su presencia divina y sus mensajeros celestiales. Entonces, reflexionemos sobre estas promesas profundas y alentadoras. En momentos de incertidumbre o temor, recordemos que Dios es nuestro ayudador y ninguna circunstancia es más poderosa que su amor y protección. Imaginemos a sus ángeles rodeándonos, preparados para intervenir en nuestra vida cuando clamamos a Él. Estas promesas son un recordatorio de que en Dios encontramos refugio, fuerza y valentía para enfrentar cualquier desafío que se cruce en nuestro camino. Querido hermano, te invito a tomar un momento en este día para orar. La oración es un poderoso acto de comunicación con nuestro Creador. En esos momentos de silencio y reflexión, podemos hablar con Dios, compartir nuestras alegrías, preocupaciones y necesidades. A través de la oración, encontramos consuelo, fortaleza y dirección en nuestra vida. Entonces, te animo a encontrar un espacio tranquilo y dedicar tiempo a conversar con Dios hoy. Hoy, oremos. Querido Dios, en este nuevo día, nos acercamos a Ti con corazones llenos de gratitud y humildad. Reconocemos Tu amor abundante que nos rodea y Tu presencia constante en nuestras vidas. Sabemos que Tus promesas son un faro en medio de la oscuridad, una fuente de esperanza que enriquece nuestra relación contigo. Por eso, queremos habitar todos los días en Tu hermosa presencia. Hoy, te pedimos que nos guíes para vivir en obediencia a Tus mandamientos. Ayúdanos a ser obedientes y diligentes en seguir Tu palabra, confiando en Tu liderazgo en cada paso de nuestro camino. Permítenos ser embajadores de justicia y misericordia en este mundo necesitado, reflejando Tu amor y Tu gracia a todos los que nos rodean. En momentos de temor e incertidumbre, encontramos consuelo en Tu promesa de ser nuestro ayudador. Con esta certeza, enfrentamos los desafíos sin miedo, sabiendo que nada ni nadie puede prevalecer contra Tu poder y amor infinitos. Que nuestra fe en Ti se fortalezca día a día y que confiemos más plenamente en Tu plan perfecto para nuestras vidas. Agradecemos por el ejército de ángeles que envías para protegernos, que nunca olvidemos que Tu cuidado constante nos rodea y que en cada situación podemos descansar en Tu paz y confiar en Tu sabiduría divina. Querido y amoroso Padre Celestial, nuestros corazones están llenos de gratitud y reverencia al dirigirnos a Ti. Nos maravillamos ante la profunda riqueza de Tus promesas, que son un faro de esperanza en nuestro caminar de fe. No solo valoramos las promesas que son ampliamente conocidas, sino también aquellas que permanecen en la sombra, esperando ser descubiertas y abrazadas. Porque creemos firmemente que Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entendemos que estas promesas son verdaderas y valiosas y te pedimos, Dios fiel, que las graves profundamente en nuestros corazones. Permítenos meditar en ellas, internalizarlas y vivirlas con la certeza de que Tú eres digno de confianza y cumples cada palabra que sale de Tu boca. Danos, Señor, la fortaleza y la determinación para obedecer Tus mandamientos y seguir Tu dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a ser discípulos obedientes, siempre dispuestos a caminar en Tu luz y a reflejar Tu amor y Tu gracia en cada interacción con nuestros semejantes. Concédenos, Señor, una sabiduría que proviene de lo alto para que busquemos la justicia con pasión y mostremos misericordia con generosidad a todos los que nos rodean. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de Tu amor incondicional y de Tu deseo de restauración y redención. En momentos de temor y ansiedad, recordamos con gratitud que Tú eres nuestro ayudador infalible y no hay motivo para temer a ninguna circunstancia o desafío que enfrentemos. Que nuestra fe se eleve constantemente, confiando en Tu protección divina y en Tu plan soberano para nuestras vidas. Agradecemos profundamente por el ejército de ángeles que has dispuesto para cuidarnos. Sabemos que Tu protección es invaluable y queremos vivir bajo Tu cobertura porque no hay un lugar más seguro que estar en Tu presencia. Te pedimos, Señor, que nunca olvidemos que Tu cuidado constante nos rodea y que en medio de cualquier tormenta podemos descansar en Tu paz que supera todo entendimiento humano. En el nombre de Jesús, el que nos enseñó a orar, oramos y te agradecemos. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, las promesas de Dios, tanto las ampliamente conocidas como las menos conocidas, son tesoros espirituales que enriquecen nuestra fe y nos dan esperanza. A través de la obediencia, la búsqueda de la justicia y la confianza en el Señor, encontramos fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida y experimentamos su cuidado constante. Así que te animo a compartir este mensaje de esperanza con tus seres queridos, a darle me gusta y a suscribirte para recibir más inspiración y reflexiones espirituales en tu camino de fe. Juntos podemos difundir la luz y el amor de Dios a través de nuestras acciones y palabras. Comparte este mensaje por WhatsApp y seamos instrumento de bendición en la vida de otros. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com